Hola que tal, hoy te doy la bienvenida a conocer sobre el aceite de macadamia para el cabello. Es muy efectivo. El aceite de macadamia es uno de los mejores aceites para el cabello. Es un aceite ligero y no graso que penetra profundamente en el cuero cabelludo y el cabello. El aceite de macadamia es rico en ácidos grasos esenciales como el ácido láurico, el oleico y el palmítico, que ayudan a hidratar, nutrir y suavizar el cabello. El aceite de macadamia también contiene vitamina E, lo que ayuda a mejorar la elasticidad del cabello y a evitar la rotura. El aceite de macadamia es excelente para combatir el cabello seco y cuando se encuentra dañado. Este aceite lo que hace es ayudar a sellar la humedad en el cabello evitando que se evapore. Es un excelente humectador natural que proporciona suavidad y brillo. El aceite de macadamia también ayuda a fortalecer el cabello evitando que se rompa, que se quiebre o que se caiga. Este aceite también se puede usar para el cuero cabelludo como un tratamiento para la sequedad y para el picor. Ayuda a mantener la piel hidratada evitando la sequedad. Ayuda a aliviar el picazón y el enrojecimiento del cuero cabelludo. Como verás son muchos los beneficios para tu cabello y para tu cuero cabelludo sin gastar tanto. La dosis recomendada para usar el aceite de macadamia para el cabello es de dos cucharadas. El aceite se puede aplicar directamente en el cuero cabelludo y el cabello. También se puede usar como un tratamiento profundo para el cabello seco, dañado y opaco. Lo dejas actuar durante toda la noche para obtener mejores resultados. Y se recomienda usarlo dos veces por semana. Espero que te hayan gustado estos trucos de belleza sin gastar tanto. Aplícalo y deja tus resultados en la bandeja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.